El nuevo Lamborghini revuelto tiene un muy especial botón enojado. Mira lo que pasa cuando lo aprietas. ¡Pup! ¡Ey! Empecemos este video hablando del diseño del nuevo revuelto. Aquí tenemos al dueño. Seguro lo reconocen. Hola, Matt. Hola, Yanny. Así que primero que todo, muchas calcomanías en el coche. ¿Por qué? Yanny Max, Grand Tour, Londres, Sam Marbella. Muchos datos loquisimos. Así que esta es tu versión del Gumball Rally, ¿verdad? Teóricamente, sí. Sí, ¿sabes qué? A mí sí me gusta mucho con las calcomanías. Me recuerda a los autos de control remoto que me gustaban de niño. Sí. Y en un momento hablaremos más de eso, pero primero hablemos del diseño. Así que la primera vez que vi el revuelto en persona, de hecho, fue el de Tommy cuando hicimos los arrancones. El tuyo sabe mejor. ¿Por qué será? ¿El color, tal vez? El color así que le va muy bien el blanco. Este es blanco aperlado, ¿verdad? Sí, es el color blanco aperlado. ¿Y cuánto te costó eso? Creo que 15 mil libras. ¡Fua! Ok. ¡Rayos! Bien, así que debería verse mejor. Mientras que el de Tommy fue solo un rap, ¿verdad? Lo que él hizo al suyo. Sí, así que el suyo es verde. Y obviamente le puso un rap morado. Ese verde viene de base, ¿el de él? Ese coche era como un pre-spec. El mío lo equipé como yo quise. El de él fue un coche antes de todo, así que estuvo feliz de tenerlo. Ok, así que tienes cosas de carbono aquí enfrente. Unas entradas de aire muy grande que de hecho alimentan de aire a los radiadores para ese B12. Así que ese carbono viene de base. Es un extra, así que todo eso se lo tienes que agregar. Así que creo que empieza desde los 450. Y después le empiezo a agregar y agregar y agregar. ¿Quieres saber cuánto costó? Fue como medio millón, ¿no? 5, 5, 8. Así que le agregaste 100 mil libras de extras, que es este carbono de aquí. Y en eso entra esto de carbono. Pero no sabes cuánto costó exactamente. No sé exactamente el costo, pero tienes carbono, obviamente. Tienes asistencia de manejo y cosas así. Este es mi bebé. En 2006 tuve un gallardo. Y por eso lo pedí de blanco, que sea uniforme. Así que es para acordarme. Ok, carbono aquí. Eso no viene de base, es un extra. Aunque sí le queda muy bien, ¿verdad? El blanco de verdad resalta el carbono. Vayamos a los costados. Obviamente esta parte del diseño recuerda al Cian, ¿verdad? ¿Prefieres cómo se ve este comparado a tu aventador? Creo que tuve como 5 aventadores. Pero este es especial. Una cosa que yo creo que le va muy bien a tu coche. Los rines blancos. Y con ese blanco aperlado. ¿Así te gusta? O sea, en serio, lo transformó. Porque sé que estabas viendo rines negros y eso oculta los rines. Eso fue un extra también. Ellos no hacían rines blancos. ¿Qué? Así que pedí los rines en negro brilloso. Y los pinté blanco. ¿Y ahora lo están haciendo en blanco? No, no. Apuesto que lo están haciendo en la fábrica. Porque, en serio. Y esto no recuerda a los coches de radiocontrol. Estampas en las llantas, estampas blancas. Es muy extraño que te gusten los rines blancos. Porque muchos lo odian. Están mal. Y cuando lo ves en persona, de hecho, se ve mejor. Están mal. Matt Watson dice que están mal. Ok, aquí a los lados. Es muy parecido a mi GT3 RS en las entradas de aire de aquí. Eso lo pude haber pedido en carbono. Sí. Pero no quería que rompiera el costado con esa parte negra ahí. Así que lo pedí en blanco. Y me ahorré dinero ahí. Pero este espejo de carbono, eso no venía de base. Eso sería de la carrocería, ¿verdad? Creo que sí, sí. No sabes, ¿verdad? Solo estás así. Vi tu video de tu spec. Y alguien te está diciendo que palomearas una casilla y palomeaban muchas casillas. Ahora vayamos por aquí. Entradas de aire enormes. Porque sí, sí es un híbrido enchufable. Pero tienes un motor B12 enorme. Y en un momento vamos a hablar de eso. Así que una vez más, estas partes de aquí, todo es extra en carbono. Me parece que sí. No creo que obtengas mucho carbono por afuera. Así que mucho del carbono lo pedí yo. Pero los paneles de carrocería son de carbono, ¿verdad? No hagas eso. Carbono está bien. Y obviamente eso es tapa de gasolina, no es del híbrido. Bien, en un momento vamos a llegar al híbrido enchufable. Vayamos atrás porque esto es interesante. Aquí es donde el diseño de tus placas funciona muy bien. Y de hecho la de enfrente ha sido específicamente diseñada por un amigo tuyo, ¿verdad? Sí. Y le quedan los ángulos de toda la carrocería. Esto muy feroz. Unos escapes muy grandes. Completamente reales. Dos en cada lado. Un difusor real, de hecho, haciendo su trabajo. Porque, ¿sabes la velocidad máxima de este coche? No. Así que más de 350 kilómetros por hora, ¿verdad? Así que tienes el spoiler extendido. Se ve mejor extendido que al ras, yo creo. Puedes manejar con eso extendido. Eventualmente baja cuando llegas a cierta velocidad. Así que sube y baja. Bastante velocidad, pero puedo subir al estacionado ahí cuando voy manejando normal. Aunque al llegar a cierta velocidad solo sé... Así que en general, estacionado te aseguras de que es de arriba. No, no tanto. Lo hice porque tú estás aquí. Una cosa que de verdad me preocupa con este coche. Cuando lo vi, este motor expuesto. Ahora me encanta la idea. Es genial que lo puedas ver por aquí. Ese insignia B12 recubierto en polvo. Pero, ¿la lluvia? ¿Quién deja el capó abierto? Nadie deja su capó abierto, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Sí, le pregunté al Lamborghini por eso y dijeron así de... No te preocupes, no es un problema. Ya sea que lo laves o llueva. Está totalmente sellado. Nada pasará al motor. Pero... ...aún así, o sea, ¿sabes? A mí todavía me preocupa eso. O sea, en vez de tener esos paneles de cristal. Sí. Creo que se ve mejor. Se ve mejor. Está más bonito. Sí, es más genial, pero aún así... No sé. O sea, ¿ahí qué está pasando con... No importa, está sellado. Sellado. Se van a oxidar. Y todas estas partes, todas estas conexiones eléctricas ahí. Se le va a meter el agua, eso. Garantía de cinco años. No te preocupes de eso. Revisamos el interior. Se ve muy parecido al aventador, pero definitivamente elevaron el nivel. Así que, un poco más moderno. Obviamente antes tenías una pantalla digital en el aventador, pero ahora tiene mucho mejor definición, está más nítida. Y al ser el híbrido, tienes un montón de aspectos diferentes dependiendo de tu modo de conducción. Y tengo que decirlo, buena elección con los colores. Si te gustó el interior, sí, combina muy bien con el exterior. A mí me gusta un interior claro, siempre me ha gustado. El problema con el interior claro es que se refleja como loco. Así que al tener negro ahí, los elementos negros aquí, todo combina muy bien. O sea, si siente... Sí. O sea, sí es caro, ¿verdad? Debería sentirse, ¿verdad? Así que aquí en el interior, este carbono venía de base, todo eso también es un extra. Creo que el carbono mate viene de base. Aunque cuando puse carbono aquí, lo podías tener también en el clúster. En carbono y las paletas que no hice porque estaba ridículamente caro. Y me gusta cómo se sienten las paletas de metal. Sí, se siente bien. Sí, así que, ¿para qué? Tienes una pequeña pantalla ahí. Sí, para el pasajero. Eso debió de haber sido un extra, ¿verdad? No sé, de hecho, no sé. Los equipé este coche hace un año. Ahora sí debería saber en qué gastaste extra, ¿verdad? Seguro. Es que elijo el equipamiento que yo quiero y digo, ¿qué? Y pago por el coche y lo tengo. Somos muy diferentes, sí. Ok, bien, así que... Techo de alcantara es hermoso. Y estas costuras, una vez más, queda con el tono de dos colores. Eso fue extra. Así que, ¿sabes qué? Eso es un extra. Eso es extra. Así que tal vez estas son las partes que no son extras. Porque si no hubiera sabido. Eso se ve muy bien. Aparentemente, Mark McCann tiene uno de estos. Pero se le olvidó hacer esa parte. Y se está arrepintiendo. Perdón, Mark. Pobre Mark, perdón. ¿Qué te parece vivir con esto? Me encanta. Sin embargo, mido un 85. Un poco más. Así puedes mover el asiento, ¿no? Sí, no, no puedes mover el asiento. No funciona. Deja de hacer eso. He quitado los fusibles de los dos asientos. Porque Lambo tiene un problema en este momento. En donde cuando te subes o bajas, el asiento se mueve. Y no regresa a la posición original. Puedes hacer el respaldo para atrás. Pero cuando haces la base... Mientras lo haces para atrás, cuando haces la base muy para atrás, empuja el respaldo para adelante. Así que terminas así. Sí. Y eso me volvía loco. Por tu espalda. Sí, exacto. Me volvía loco. Así que di que, ¿sabes qué? Lo voy a poner hasta el máximo. Y quitaré los fusibles. Espera un minuto. Este es el máximo. Sí. Así es como lo tendría yo. Ya sé. Y yo... Yo tengo piernas muy cortas. Ya sé. Ya sé. Y vas a irte a un tour de puro manejar, ¿verdad? Sí, ya sé. Tú te subiste a mi Audi R8 Spyder. Y ese es terrible. Sí. Este no es mejor. Pero ve el del pasajero. El de pasajero se hace más para atrás que el del conductor. Pero no tiene sentido porque la mampara está en el mismo lugar. Ya sé. Eso... Eso es algo que no me gusta. No estoy feliz con eso. Eso, de hecho, es algo muy grande en un coche. O sea... ¿Qué tan cómodo estarás? Pero sé que habrá una actualización de software en donde este asiento no va a hacer eso. Y debería hacerse más atrás, pero... No estará tiempo para el tour, así que... Y creo que no vas a poder ponerlo exactamente donde quieres. O sea, tan atrás. Sí. Bien. Así que vean, su espalda no está tan bien. ¿Para qué esté sentado justo aquí? Bien. Así que otras cosas. Un buen volante. Muy bien. Organizado muy fácil. No me gusta tener los limpiaparabrisas ahí junto con las direccionales a ti. Hubieran tenido palancas, ¿verdad? Sí, pero se ve mejor. Se ve mejor, pero es muy molesto. Aunque por lo menos son botones físicos y no táctiles como en un maldito Tesla. Y atrás del volante hay como braille. Son botones. ¿Qué estoy leyendo? Pagaste demasiado por él. Eso es lo que dice. Así que de este lado es el volumen. Ok. Y de ese lado puedes cambiar la pantalla a la izquierda. O sea, aquí. Ah, esta pantalla de aquí. Bien. Así que el volumen ahí. ¿Y dónde está el volumen en la pantalla? Hasta abajo. Ahí está. Así que eso es un poco molesto, ¿verdad? ¿Cómo encuentras el sistema de infotenimiento? Ahí. Sí. No estás muy cómodo ahí, ¿verdad, amigo? Bien. ¿Por qué estoy parado? Espera un segundo. Le damos un momento. Hay que dejar que se estire. Estírate. Así que eso es un poco molesto. ¿Qué hay de como...? A todas mis reseñas hago como la prueba de la botella para ver en qué lugares puedo guardar una botella. ¿Ahí se puede guardar? No hagas eso. Ponlo ahí, amigo. Justo ahí. Y se puede poner atrás, pero no vaya rápido. ¿Qué? ¿Y cuántos caballos de fuerza tienes? Son como mil ahí adentro. Ok, bien. Eso no va a funcionar. ¿Dónde están los portavasos? Nada de portavasos. No, ya sé qué vas a decir. 558 mil y no tiene portavasos. Ok, así que nada de portavasos. Ok. Creo que sí puedes pedir portavasos. Pero estoy seguro que no pedí eso porque no lo quería. Bien, así que el Yanima es Gran Tour. Y de seguro vieron en el video de Matt en la reseña de mi coche. Estábamos buscando y dijimos, oh, Dios mío. No tiene nada de portavasos. Matt y yo nos equivocamos. Vean esto. ¡Bam! Portavasos. Un coche de 558 mil. Y sí, tenemos portavasos. Y no solo uno. Tenemos dos. Y para guardarlos se hace así. Así. ¿Y sabe lo más decepcionante? Es un estilo muy Porsche. Así que Matt, debiste saber eso. Pero bueno, de vuelta al video. Ah, sí está mejor. ¿Esta es carga inalámbrica para tu celular? Ahí parece que sí. ¿Debería serlo o no lo es? No cuando pones el cargador y lo conectas al cargador. Así que tienes que usar el... Ah, ok. Es un BMW, amigo. Es un Audi, ¿verdad? Así que sí tienes una guantera. Sí. Tienes algunas cosas aquí. Estas son para tus llantas. Sí. Es para usarlas en el tour. Que los voy a volver a meter. Y algunas otras cosas. No nos vamos a meter mucho ahí. Gracias a mi madre. Soy griego, así que eso me protege. Ok. Bien. Así que eso es como yo tendría un rastreador, tú tendrías eso. Eres un idiota. Tengo un rastreador. Ok. Es que eres inglés y no tienes ni idea de la cultura. No. O quiere decir supersticiones. Bueno, depende de cómo lo veas. Ok. Bien. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Hay que llevar a manejar esta cosa. Ahora, en vez de hacer lo que haría un periodista normal de ir a manejar a Gales unos cuantos días y manejar en un camino de curvas. Ningún conductor de Lamborghini revuelto hará eso, así que lo manejaremos como lo manejaría un verdadero dueño de Lamborghini. Vas a tener que dirigirme a un camino normal que siempre uses, así que arranquémoslo. Está en freno. Encenderá a ir a modo eléctrico. Es correcto, ¿verdad? Sí, si usa la paleta derecha se va a ir a modo eléctrico. Sí, así está bien. Bolsa de aire de pasajero, bien. Así que ya podemos irnos. Esto es lo más extraño de manejar este coche después de venir de... Ups. Ah, espera un minuto. Los frenos no están tan bien, ¿verdad? Muy bruscos. ¿De verdad te vas a ir...? No pensaste que iba a pasar por ahí, ¿verdad? Yo no sabía que lo haría. ¿Este tiene sensores adelante? Sí. Ahí no funcionaron. Eso de hecho es verdad. ¿Por qué no se prendieron? No se prendieron. ¡Ah! ¿Eso qué fue? ¿Eso qué fue? Los... los sensores. Pueden irme por allá. Sí, hay que pasar por aquí, pero cuando lo hagas hay que levantarlo. Estoy muy nervioso, porque la visibilidad no es muy buena. Es extraño que no haya motor, pero me permite concentrarme un poco más. Los sensores ya están funcionando. Los frenos son muy bruscos, ¿verdad? ¿No te parece? A bajas velocidades son... Como muy... Muy malos. ¿Sabes por qué es eso, verdad? Dime. Es por el sistema híbrido. Así que la primera parte del frenado es regeneración, así que... Intenta mezclarlo un poco. Lift, lift, elévalo. El lift está aquí. Apreta el botón. Y espera. Ok, ya podemos ir. ¿Eso viene de base? Debería hacerlo. Me parece que sí, sí. Eso no venía de base en mi Porsche. Tienes que pagar extra. Y bajará automáticamente cuando vaya más rápido. ¡Wow! Cerrado de giro no es muy bueno. Dale, voy a pegar a un march. No saldría tan caro arreglar eso. Apreta el botón y volverá a bajar. No sé por qué estuve de acuerdo en esto. ¿Sabes qué? Ah, sí. De inmediato. Para un... Súper deportivo. La suspensión es muy cómoda, ¿verdad? Sí, así que sabes que tiene amortiguadores aves y duros, ¿verdad? Y tú estás suave o duro ahora mismo. Antes de que respondas, revisemos la maniobrabilidad, así que... Ah, no. No en esta rotonda. Tiene dirección del eje trasero. Hay un tope, hay un tope ahí. ¿Dónde? Ah, sí. Ese fue... Ese fue Asheville. ¿Podría pasar por aquí? Sigue, 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 sigue. ¡Mira! ¡Mira! De seguro tiene dirección en el eje trasero. Eso es más maniobrable que el aventador. De seguro. Sí. Estoy muy nervioso, no puedo mentir. Pero así es como manejas el coche, ¿verdad? Lo manejas en este ambiente. Sí, así que todos los días. Salimos de Yanima y Zay trabajo. Y cuando lo manejas, ¿estás en modo eléctrico como lo estoy ahorita? A mí me gusta el modo eléctrico, así que depende de cómo me sienta mi humor. Obviamente no puedes hacer muchos kilómetros en modo eléctrico. Una de las cosas es que si haces viajes cortos y tienes un V12, no quieres que necesariamente siga funcionando porque vas a empezar el ciclo de calentamiento del motor, que no es muy bueno. ¿Alguna vez piensas en eso? ¿O no? De hecho, no. Ok, así que... Los años de Lamborghini no piensan en eso, es irrelevante. Así que ve los amortiguadores. Vete, vete a dónde está eso. ¿Es ahí? Quiero a la izquierda y derecha. Ok. Así que suave. Oh, creo que ya estaba suave. Ahora duro. Me quiero sentir duro a veces. Duro no se siente tan mal, ¿verdad? No sé de alguna parte todavía en duro. Ah, sí, no está en duro, ¿verdad? Sí, ahí está. Pero en suave se siente bien. Y para ser justo, Lambo nunca tuvo eso en ninguno de sus coches. Eso de hecho está muy... De hecho es muy bueno. La carrocería se siente rígida, pero la suspensión es complaciente. ¿Qué es lo que quieres? Y tiene como una ligera, como ahí, que se siente muy satisfactorio y caro. ¿A ti qué te parece la visibilidad? Así que los espejos de la puerta están muy bien. La visibilidad no está mal para ser justo. La vista hacia adelante es muy buena porque tienes una nariz muy empinada. La vista hacia atrás es mínima. Estás tentado a usar otro coche como Lurus. Así que lo uso si necesito filmar con él o tengo que hacer algo. Pero es un desperdicio hacer este viaje. Así que cuando lo manejas bien o nunca lo manejas de verdad. O dices, bueno, lo voy a manejar, es sábado, voy a ir a manejar mi revuelto, voy a ir a encontrar unas buenas calles. ¿O no eres de ese tipo? No, no soy de ese tipo. Haré un tour, así que ahí vas a tener buenas calles manejando a través de Mónaco, Barcelona, Madrid, Marbella, etc. Llevo mucho este coche a Hatfield, que es donde está el Lamborghini, así que... Está muy cerca de mi casa, así que... Punto A a B. Sí, en la A1 hermoso. Y te entiendo, ¿ok? Porque yo tengo un coche diseñado para pista y todos me dicen, más de ese coche de pista no tiene sentido. Pero me sigue dando mucha emoción mi GT3 RS al manejarlo a velocidades moderadas. Como la sensación de las paletas de cambio y la sensación que te da a través del volante, el ruido del motor. Y yo no he sentido mucho motor en esto, así que... Veamos. Oh, sí. Oh, no. No, 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 está bien, está bien, solo te está diciendo. En modo E solo es posible cuando el motor se está calentando, así que solo sale en el tablero. Y ese va a desaparecer como en 8 o 9 segundos. Así que todavía sigue en modo eléctrico, pero no potencia todavía del motor de gasolina. Pero en un segundo sí. Está bien en modo E, ¿verdad? Hermoso en modo E. Es como manejar un poco. Ahí está, se quitó. Ahí ya tenemos potencia, tenemos mil caballos de fuerza. Un poco más, ¿verdad? Así que para mí también, como puedes ver, la carga está muy baja. Sí, así que se carga, ¿verdad? No, lo tienes que poner a recargarse. De tu lado derecho, en ese dial, o control o lo que sea. Quiero a la izquierda. Sí, ahí está. Y ahora dice recarga. Bueno, ¿sabes qué? De hecho es muy fácil de manejar, ¿verdad? Sí. Definitivamente es más fácil y menos complicado que el aventador SD. Odiaba mi SD. Es demasiado drama cambiar de marcia y todo eso. Es muy chistoso. La forma en que no se siente que tenga mil caballos de fuerza. No lo digo de una mala forma. Es de buena manera. Sí. O sea, no sientes como, oh, Dios mío, tengo mil caballos de fuerza. Me acuerdo de manejar un Supra Mar 4. Y lo había entuneado a mil caballos de fuerza y estaba aterrado. Porque no tenía mil caballos de fuerza. Hasta el punto en donde el turbo ya se accionaba y de repente lo hacía. ¿Eso fue en las calles o fue en unos arrancones? En las calles. Mientras que este es muy fácil de manejar. Sí, ¿verdad? Y cuando lo pisas un poco obtienes ese... Y tengo que decir esto. Puede que ya hayamos hecho arrancones con Tommy y su revuelto contra el SF90. Y el SF90 en esa instancia, bueno, tal vez muchas instancias, es el coche más rápido. Pero no hay tanta diferencia y sabes que acepto eso. Por tener ese V12 atmosférico. Sí. Más que un V8 turbo cargado. Igual. Así que en este momento vas en modo Sport. Estás en modo Recarga. Ni siquiera estás en Performance. Así que por ahora no tienes la potencia completa. Sí, así que hagamos eso. Pone eso en Corsa. Sí. Hasta la izquierda. Uno más. Y después elige el otro. Siento como si estuviera jugando con los pezones de alguien. Ok, todavía no estás en Corsa. Es uno más. Ahí está. Ahora ya estás en Corsa. No tengo los pezones. Pezoneal. Gira al derecho. ¿Eso está bien? No, el de arriba a la derecha. Ok, ahora ya estás en modo Performance. Y en Corsa. Así está mejor. No, así. Así está mejor, ¿verdad? Uh, sí. Es la primera vez que había estado de pasajero en mi propio coche. Puede separar de estar en Corsa amortiguadores más suaves. O sea, si giro esto, podría ir a... Síguesen suave. Sí. Sí. Está bien que puedas hacer eso. Bien, otra mini rotonda. No, no, no. Esta no es una rotonda normal, por favor. No hagas esta. ¿Te acuerdas antes cuando la hicimos con una Range Rover? Hiciste por allá. Esta es esta, ¿no? Definitivamente no. ¿Nos oyen? Voy a apretar el botón y la cosa. Ah, ah. Ese no pudo hacerlo en un mini. ¡Ah! Ah, Dios, se subió a la acera. ¿Quieres hacer esa? No, no hagas esa. ¿Pero hay que ir de ese lado? Ok, así que vete por allá. Ve a la derecha y después a la derecha otra vez. ¿Y qué podemos...? Hay que ir y regresar y no lo voy a hacer. Y la gente pensará que yo estoy manejando, pero no, es un idiota que no puede manejar. Y con todas las estampas que tiene el coche. Ok. Haz esto de aquí. Ok. ¿En esa crees que puedo dar vuelta? No, de seguro no. Usa tu direccional. A la izquierda, ve a la izquierda, ve a la izquierda. ¿Ves a ser? Está sobresaliéndola. Voy a pegar a tu llanta. ¡No, no! ¡Oh, no! Esto no está bien, ¿verdad? Espera el splitter frontal. ¿Cómo lo doy por atrás? Ah, sí, es esta de aquí, ¿verdad? Dios mío. Todos están viendo. Pienso que soy yo manejando. No está tan bien esa cámara, ¿verdad? Sí, saludan porque piensan que soy yo. Es mi coche que estoy manejando. ¿Qué está haciendo? Sí. Eso no fue tanto problema, la verdad. O sea, la gente se esperó y pudo ver tu coche. Ya vanos de aquí. Por la vergüenza de todo. Así que pensé en cambiarme y dejar que ya ni manejara. Porque quiero ver lo que es estar en el asiento del pasajero. Vamos a ir a llenarlo de gasolina. Porque queremos lanzarlo, pero no nos deja lanzarlo. Porque no tiene suficiente combustible. Y vamos a hacer un juego. ¿Cuánto cuesta llenar el revuelto? Yo digo que 115 libras. Así que, obviamente estoy aquí, estoy manejando. Tú te puedes salir. ¿Sabes cómo abrir el tanque? Sí. ¿Cómo? Yanni, ¿puedes abrir la tapa de gasolina, por favor? Así, así se hace, ¿verdad? ¿Dónde está? Está ahí por tu entrepierna. Ah, ahí está. Bien. Voy a ir a hacerlo. Así que supongo que estoy pagando, ¿verdad? Bueno, sería grosero que no te pidiera pagar, ¿verdad? Bueno, yo también voy a salir. ¿Por qué? Solo para verme, eh, gastar dinero. Así es, hasta lo voy a grabar. Bien, así que aquí vamos. ¿Quieres la más sucia, la 95? Súper. Yo estoy pagando, así que... Súper, ponle súper. No seas ábaro. Matt está llenando mi coche. Y veamos cuánto costará todo. Ya vamos a ver. Llegaremos a la marca de los 100. Ah, no. Así que le pusimos casi 53 litros, 86 libros. Es un tanque de gasolina muy, muy pequeño. Así que estarás parando mucho en este coche. Te asegurarás 290 kilómetros en un tanque lleno. Así que para el lanzamiento hemos decidido que tal vez ya ni lo haga. Solo porque, ya saben, si algo sale mal, es mejor que él esté manejando. Aunque tenemos un problema, no lo podemos poner en modo lanzamiento. Y si lo has lanzado antes, cuando estábamos grabando a rancones. Sí, una vez. Ya hemos hecho más de 900 millas. Así que batería completa. Tanque lleno. El motor está caliente. ¿Vas a practicar el lanzamiento atrás de esta van? No, lo que hago normalmente es abrir la puerta. Y así lo apaga. Corsa, performance. No. Así que este coche debería ser el 0 a 100 en 2.5 segundos. Cuando activas el lanzamiento. Es una señal. Es una señal. Le paso a mi llanta. ¿Sabes lo que es esto? Es de hecho esto. Protegiéndome. Protegiéndote porque en un universo paralelo nos lanzamos a un árbol. Ya vámonos. Quiero lanzarlo ahora. Sep. Hola. ¿Karel? Hola, hermano. Rápidamente. ¿Has tenido algún problema con el revuelto al lanzarlo que no quiera lanzarse? Ponlo en modo Corsa. Sí. Apreta el botón de la bandera en el volante. Ah. Dios, qué estúpidos somos. Dios, qué tontos. ¿Y ahora eso por qué salió? Sí. No disponible temporalmente. Ve el manual. Espera un minuto. Un segundo. No. Ok, si está saliendo un error, tienes que apagar el coche y volverlo a prender. Ah, de seguro sea eso. Eso fue muy estúpido. La bandera está ahí también. Bueno, no te vayas todavía. Solo veamos. Vamos a ver. Ok, quédate aquí un minuto. Quédate aquí con nosotros. Quédate con nosotros, Karel. Y si algo pasa, solo dime y estoy ahí. Pero me encanta cómo supiste eso. En modo Performance, amigo. ¿Qué? No. No disponible temporalmente. Ve el manual. ¿Estás en híbrido? Sí, pero no lo puedo poner en Performance. Intento ponerlo en Performance, pero no me deja. Ok, ¿has intentado hacerlo un par de veces con el motor prendido? Sí. Ok, y yo... Apaga tu coche. Ciérralo. Dale 30 segundos. Ábrelo. E inténtalo otra vez, solo para reiniciar todo. Así que tienes que pasar de corsa. Sí. Escucha esto. ¿Hasta qué? ¿Es este apagador? Está diciendo que no. Ahí está. Modo Thrust posible. Ya lo tenemos, lo tenemos. ¿De verdad queremos? Sí, ya lo tenemos. Gracias, hermano. Muchas gracias. No te preocupes. Está bien. Gracias, hermano. Adiós, adiós. Hagámoslo. 2.47. ¿En serio? Bien hecho. Bien hecho. Y tuvo como un pequeño blip también. Sí, fue algo lento, cuesta abajo, pero no terrible. Y se emparejó al subir. Te dije. Ok. Pequeñas décimas de segundo extra, amigo. ¿Van a hacer una diferencia contra SF90? Ah, bueno, quién sabe, ¿verdad? Si creenme lo que pasa cuando corremos este contra el SF90 de Tommy. Y no la ha vendido. Asegúrense de suscribirse a este canal. Y poniendo la campana de notificaciones. Porque ya lo sacaremos. Y podemos echar un poco de Yanimise ahí, por favor. Sí, si quieren suscribir a Yanimise. Háganlo a su propio tiempo. Dele click aquí. Dele click aquí. Dele click ahí. Se van a poder suscribir a Yanimise. Gracias. Saben que estuve muy sorprendido del tiempo de 0 a 100 de este coche. Pero este coche tiene unas prestaciones increíbles. Tiene ese V12 atmosférico de 6.5 litros. Acoplado a una caja automática doble embrague de 8 velocidades. Y un motor eléctrico. Y esa unidad impulsa las llantas traseras. Y en el eje delantero tienes dos motores eléctricos. Así que la potencia combinada es de 1,015 caballos de fuerza. Y 1,062 newton metros de torque. Bien. Pero lo que no está tan bien es la funcionalidad en este coche. Así que vean esto. El único almacenamiento que tienes es abajo de aquí. Ahí está. Tenemos 112 litros. Que no es mucho. Y también, como este es un híbrido enchufable y necesitas algún lugar donde conectar el cable, pensarías que pondrían un puerto en el lado contrario de la tapa de combustible, ¿verdad? Está oculto abajo de aquí. Así que, ¿cómo funciona eso? Bueno, cuando lo estás cargando, tienes que pasar un cable abajo del capó y tienes que ir por aquí. Y jalas de esta parte de aquí. Y lo pon en una posición levantada. Para que puedas sacar el cable. De hecho, hay más cosas molestas de este coche. Aquí están cinco. Considerando el precio de este coche, el estéreo no es tan bueno. Y también se distorsiona. Estoy un poco sorprendido de que este coche no tenga puntales de gas. Para la cubierta del motor. Es lo que viene en un viejo Ford Fiesta. Así que, no voy a usar eso. Es un Lamborghini. Disculpa. Puedes agarrar esto por mí. Ahí está. El equipo debería hacerlo. Ahí está. Y ahora lo voy a ver. Obviamente, el grupo Volkswagen es dueño de Lamborghini. Pero sigue siendo algo molesto. Cuando ves interruptores Audi, da así. Tengo lo mismo en mi Audi RC7. Y la cosa que hace que este coche vaya muy rápido. Tiene un logo BW. Miren. ¿Ves esa estampa en el pedal del acelerador? Una muy clara insignia Volkswagen. Todos estos sensores en el frente son simplemente... Es como si tuviera dos horribles barros. Está hendidura en la manija de puerta. Así que pienses que es manos libres. Tal vez lo sea, pero no puedo hacer que funcione. Para abrirlo, pensarías que hay que ir abajo de ahí. Pero el interruptor para abrirlo está mucho más lejos y adentro. Así que tienes que hacer esto. Es como, ¿de qué se trata eso? Y eso no es todo. Una vez que estoy adentro... Es muy fácil cerrar la puerta. Abrirla parece extraño. Sostienes esto como una pistola. Pones tu pulgar ahí. Pero tienes que usar mucha fuerza en tu antebrazo para... empezar a abrirla. Tengo un codo malo y eso me lastima. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final del Lamborghini revuelto? ¿Deberías evitarlo, considerarlo, agregarlo a tu lista? ¿O deberías ir enseguida a comprarlo? Bueno, yo creo que deberían evitar el revuelto. Es basura. Miren su cara. Y yo creo que deberían evitar recargarse en mi coche así. ¿Qué tal eso? Upsi. No, ya, en serio, es broma. De hecho, usar el coche como las personas con Lamborghinis lo manejarían. De hecho, como que sí funciona para ese tipo de coche. Mucho mejor que el aventador. Y al ver que todavía es bastante raro, podrías vivir con uno todos los días. Y no vas a perder dinero con uno hasta hacer una ganancia a corto plazo. Yo digo que si tienen la oportunidad, vayan enseguida a comprar el revuelto. Hizo una muy buena elección, señor. Bien hecho. Lo aprueba, Matt. Y también es muy cómodo sentarse en él. ¡Quítate del coche! Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video. Si lo hicieron, denle un like. Si quieren ver más videos, denle clic a las ventanas de video. Y denle clic a lo que cargó para irse a suscribir, para que no se pierda ningún solo video. Gracias por vernos.